Saludos, bienvenidos a otro Sunday Cooking, mi nombre es Jorge Blanco y hoy tenemos un programa sumamente especial. ¿Por qué? Porque voy a compartir con ustedes una receta nueva, es un plato completamente nuevo, una creación, el cual yo le he puesto el nombre. Dice Research, el plato no existe, nadie lo había preparado y hoy vamos a dar la receta y cómo se prepara. Y la historia es sumamente interesante, yo venía un día con mi hijo en el carro y le pregunto, oye Miguel Ángel, ¿qué pasará si yo cojo un plátano? El plátano tengo que decir que es mi ingrediente favorito para cocinar. ¿Qué pasaría si yo cojo un plátano? Lo pasamos por el guayo o el rallador, lo creamos como si fuese una arañita, luego lo comprimimos, hacemos una torta, ¿ok? flat, lo vamos a echar a freír, luego de freírlo, que queda como una arañita, lo que se conoce como una arañita, lo vamos a sazonar. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo próximo, usted va a ver cómo yo he creado un nuevo plato con una arañita y usted se va a sorprender de los sabores que se pueden crear. ¿Cuál es el nombre de ese plato? Se los voy a dar a conocer en los próximos minutos. Bueno, lo más importante de este plato es el plátano. Ese es el ingrediente principal. Así que hay que comenzar buscando un buen plátano, que esté verde, que no esté maduro, que no esté pinto. Eso es importante para que la textura y los sabores queden de la forma correcta. Luego de conseguir un buen plato y de preparar la arañita, vamos a añadirle salsa de pizza. Vamos a poner por encima salsa de pizza. Ese es el plato, ese es el secreto. Es una pizza que se hace como una masa de arañitas. Es sabrosa. Luego de ponerle la salsa, le vamos a añadir el queso, el queso que ustedes ceden. Mozzarella, puede ser un goat cheese, puede ser un queso feta. Vamos a añadir entonces los ingredientes, peperoni, chorizo. Y ahí, ¿cómo saben? Eso es interminable. La lista de ingredientes no se va a acabar. ¿Cómo se llama este producto? Ahora les voy a contar cómo llegamos al número. En los ingredientes que utilizaremos hoy, obviamente, es el plátano, la salsa de tomate o de pizza, distintos tipos de queso y los toppings, que en este caso son aceitunas y distintos cortes de salchichas. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se va a llamar este nuevo producto? Es una pizza, está hecha sobre una masa de arañitas. ¿Cuál va a ser el nombre? Se va a llamar pisañitas. Estoy seguro que a usted le va a encantar las distintas creaciones que se pueden lograr. Lo sabroso que es cuando uno confecciona una pisañita. Y ahora, vamos a ver cómo se prepara una pisañita. Bueno, como ven, mi pasión por el plátano va mucho más allá de simplemente cocinarlo. Yo lo siembro. Por eso tengo aquí mis propios plátanos en mi huerto, donde yo los cultivo de forma orgánica para tenerlos siempre frescos. El plátano se da todo el año. Así que esto es lo mejor de mis pisañitas, el tener el plátano listo desde el patio de mi casa. Así que vamos a lo principal, y es preparar el plátano. Yo personalmente me gusta cortar las puntas del plátano y cortarlo por la mitad. Así se hace más fácil luego quitarle la cáscara. Así que vamos a proceder a ponerlo debajo de la pluma de agua. Esto ayuda a que la cáscara salga más fácil. Hay otras formas de cortarlo. Esta es la manera que a mí me gusta hacerlo. Y como ven, la cáscara sale muy fácil y sale completa. Luego de enjuagar el plátano, los tenemos todos listos para comenzar a pasarlos por el food processor y poder crear las arañitas. Así que vamos uno a la vez. Lo vamos pasando para que se raye. Tengamos esa textura necesaria para poder construir una arañita. Luego de terminar, tenemos ese molde completo lleno de la ralladura de plátano. Así que podemos proceder a cortar las distintas salchichas. En este caso es el chorizo, que podemos mantenerlo en ruedas, como también podemos cortarlo en pedacitos más pequeños. Luego decidiremos cómo lo usaremos. Lo mismo vamos a hacer con las chistorras. En este caso, como la chistorra es más pequeña, la podemos dejar en esas rueditas. Y ya tenemos todos nuestros cortes de salchichas listos para comenzar el proceso. Así que preparamos las aceitunas. En el caso de las aceitunas, es más fácil utilizar las que ya no tienen pepita. Las vamos a cortar en ruedas y luego las seguimos picando para tenerlas un poquito más pequeñas. Una de las cosas que más me apasiona de los plátanos es la versatilidad. Todo lo que se puede hacer con el plátano. Especialmente cuando está verde. Se puede hacer al horno, se puede hacer mofongo, mangú, sopa, platanutre, mariquita. Y obviamente las arañitas, que es el plátano que se raya, se fríe. Pero todo va a cambiar hoy. Porque ese plátano que vamos a hacer frito, tipo arañita, lo vamos a convertir en una pizza. Y todo comienza aquí. Esto va a cambiar y le va a dar a usted una variante nueva para cocinar con los plátanos. Y las posibilidades en una pizza son infinitas. Así que vamos a ver cómo se prepara una pisañita. Ahora, bueno, ya teniendo todos los materiales listos, es lo ideal para que las pizzañitas se hagan más fáciles. Tener el plátano ya listo y rallado, la salsa, los quesos, los distintos chorizos, jamones o los ingredientes que vaya a utilizar. Para poder comprimir y preparar la base o lo que es la masa de estas arañitas, Yo encontré estos moldecitos, que son los moldes que se utilizan para guardar o almacenar los sándwiches. Funcionan perfecto. Usted también puede utilizar un molde de estos topeware o cualquier moldecito de plástico. Recuerde que luego de comprimir hay que vertirlo para sacar el plátano y no queremos usar nada que sea de cristal. Es más fácil utilizarlo de plástico. Así que el proceso es bien sencillo. Vamos a utilizar un poquito del nonstick o pan, mejor conocido, y le vamos a echar al molde un poco para que no se nos pegue. Luego con una cuchara usted coge la masa que está ya previamente rallada, asegurándonos de tener suficiente para que el molde se llene completo. ¿Por qué? Porque lo vamos ahora a comprimir aquí adentro. ¿Qué vamos a utilizar para comprimirlo? Bien, usted puede utilizar uno de estos gadgets de hacer o servir café y luego se utilizan en el espresso para comprimir el café. O podemos utilizar un simple tenedor. Lo que vamos a hacer es presionarlo para asegurarnos de que todo el molde se llene, se comprima el plátano para luego vertirlo y poder freírlo. Vamos a asegurarnos de comprimirlo y que se esparza completamente lo más parejo y lo más uniforme posible. Recuerden, esta es la base de la pizza. Bueno, ya teniendo el plátano completamente pensado en el molde, ahora lo que vamos a hacer es vertirlo. Para vertirlo, lo ideal es tener una espátula suficientemente grande, que sea casi del tamaño o del tamaño del molde. Le vamos a poner un poquito del spray, no stick, para que no se nos pegue. Y es tan sencillo como vertirlo en la espátula y así lo echamos a freír. Para poder echarlo a freír, la forma más fácil quizás es utilizando un cuchillo, donde podamos empujarlo para que él salga completo. Ya friéndolo, cuando él esté ya tostadito o crispy, lo podemos virar del otro lado para que se termine de cocinar. Con una simple pinza, ya vamos a ver que se está dorando, lo vamos a virar del otro lado. Ya vemos que está doradito y tostadito. Bueno, ya estando lista, la vamos a sacar, la vamos a poner en papel y rápido la vamos a sazonar para que la sal se le pegue. También la podemos hacer y sazonarla primero. Así que vamos a hacer otra donde vamos a sazonarla antes de echarla a freír. Son las dos formas que usted la pueda hacer. Usted haga la prueba y decida cuál le funciona mejor. Bueno, vamos a hacer entonces la otra variante donde vamos a sazonarla antes de echarla a freír. Ya tenemos el plátano comprimido en el molde. Lo vamos a sazonar estando crudo. Vertimos en la espátula. Y echamos a freír. Es sumamente importante cuando esté friendo las pisañitas que lo tenga en un fuego medio-medio alto. No puede estar muy caliente porque si no, cuando eche la masa del plátano rallado, se va a descomponer si está muy caliente. Y queremos que se cocine bien y que no se rompa. Recuerde que encima de esto es que vamos a construir la pizza y queremos que esté lo más intacto posible. Bueno, como ven, la diferencia entre estas dos, una se sazonó primero, la otra se sazonó después. Así que van a ver los granos de sal en una y no le va a haber granos de sal en la otra. Usted decide a cuál le gusta más. A mí personalmente me gustan las dos. Luego cuando le pongamos la salsa de pizza, usted no va a notar la diferencia. Así que trátelo, póngase creativo y puede crear su propio sazón. Y aquí tenemos las dos versiones. Sazonada antes de freírla y sazonada después. Así que simplemente vamos a ir colocando nuestras pisañitas en un molde donde podamos hornear cuatro posiblemente a la misma vez. Quizás hasta más. Bueno, ahora vamos para la parte más interesante de todo este proceso y es la creación de la pizza. Ya tenemos cuatro arañitas aquí debidamente preparadas. Ya están listas. Tenemos nuestra salsa, los distintos quesos, las aceitunas calamatas y los chorizos o chitorra y peperón. Así que vamos a empezar a crear distintas combinaciones, distintos sabores. Lo primero obviamente es la salsa. Como ya están sazonadas, no tenemos que echarle más sal a las pisañitas. Así que vamos entonces a proceder a ponerle salsa a cada una. Como se hace cualquier pizza. Vamos a poner salsa en el centro y vamos a dejar los bordecitos porque esa es obviamente la parte de afuera, el cross. Usted le puede poner la cantidad de salsa que usted desee, si le gusta con mucha salsa o si le gusta con poca salsa. También puede crear con salsa blanca, con salsa rosada o simplemente no ponerle, solamente ponerle queso. Bueno, ya tenemos cuatro listas con su salsa. Así que es cuestión de decidir qué le vamos a poner a cada una. Vamos a empezar con una y le vamos poniendo el queso mozzarella. Vamos a ponerle a las otras dos quesos fechas. Este queso, como les dije, tiene tomate y tiene albahaca. Bueno, ahora vamos para el topping. Ya tenemos cuatro pisañitas con distintos quesos. Recuerden que estamos haciendo creaciones, estamos inventando. Así que vamos a coger una y vamos a ponerle pepperoni. Vamos a ponerle pepperoni. Y pensando en que vamos a hacerle unos cortes. Así que vamos a poner los pepperoni en un lugar donde no se afecte con el corte que vamos a hacer. Esta otra vamos a ponerle chorizo. A mí el chorizo me gusta en pedacitos pequeños, así que vamos a ponerlo con pedacitos pequeños. Y entonces vamos a coger y ponerle chistorra a una de estas que tiene queso feta. Y a la última, pues le pondremos entonces las aceitunas calamatas. Y aquí tenemos cuatro pisañitas de distintos sabores. Vamos a ponerlas en el horno. Recuerden, el horno está en 425 para que ese queso se derrita, se caliente bien y entonces procedemos a cortarlas. Así que finalmente vamos para el horno, 425. Vamos a colocar esas pisañitas adentro, probablemente en el mismo centro del horno, para que tenga un calor uniforme. Y es cuestión de esperar unos 12, 14, 15 minutos como mucho. Esas pisañitas van a estar sabrosas, listas para comer y para que usted se disfrute esta gran creación. Así que vamos a cortarlas en pedazos pequeños. Esto es como si fuese una personal pizza. Vamos preparando los pedacitos para que usted pueda disfrutar los distintos sabores. Y así puede probar un poquito de cada una, con su familia y con sus creaciones personales de estas pisañitas. Ya listas para comer, es solo cuestión de sentarse a que su paladar disfrute de esta combinación de sabores. Bueno, como parte del Sunday Cooking es ponerse creativo. Ya vimos 4 pizzas. Ahora vamos a ponernos creativos, vamos a seguir inventando. Así que tenemos distintos ingredientes. Estas son unas costillas que hice anoche. Me sobró Baby Bargrip. Corté unos pedacitos, así que podemos hacer unas con las costillitas y le damos ese saborcito de barbecue. Tengo tomates frescos, tengo albahaca, podemos hacer una de distintas carnes como tipo meatlover. Así que vamos a ponernos creativos y ya estamos aquí y vamos a disfrutar de las pisañitas y todo lo que podemos hacer. Así que como mencioné anteriormente y como vimos, empezamos por la salsa. Poniendo la salsa en el centro y dejando el cross. Ok, ya con la salsa vamos entonces a colocarle queso a la pizza. Vamos a hacerla con mucho queso. Vemos ahí también del queso feta que podemos entonces utilizarla en la otra pizza con el queso feta que viene ya con tomate y albahaca. Bueno, ahí tenemos ya cuatro pizzas con su queso ya preparado. Así que vamos a proceder a hacer las combinaciones. Vamos a hacer una donde le vamos a poner los pedacitos de costilla. Y a esta le podemos tirar por encima un toquecito de barbecue sauce para que le dé más flavor a esa pisañita. Vamos a hacer otra donde vamos a poner los distintos cortes de carne. Tenemos chorizo, en este caso está en rueda. Le podemos poner la chitorra y le podemos poner también unos pedacitos de peperoni. Y ahí tenemos una meat lover. Y otra pizza la podemos hacer con tomate fresco y con albahaca. Así que ponemos los tomatitos y la albahaca se la vamos a poner en este caso después porque no queremos que se nos queme cuando lo pongamos en el horno. La última pizza, pues vamos a hacer entonces otra meat lover, pero en este caso es con el queso feta. Vamos a utilizar los chorizos que estaban cortaditos. Le ponemos chitorra y esa la vamos a dejar con chorizo y chitorra. Así que nuevamente, cuatro combinaciones distintas. Esto no tiene límite, esto es infinito. Podemos seguir haciendo mezclas, combinaciones de sabores y estas pisañitas le van a seguir dando a usted ideas creativas para seguir construyendo. Bueno, ya después de unos 12-14 minutos en el horno, 425, ya está lista esta segunda creación de las pisañitas. Así que vamos a proceder a cortarlas. Y a esta le vamos a añadir la albahaca. Al final, como les comenté, le vamos a poner un toquecito de albahaca. Para que le dé ese aroma fresco en el momento de probarla. Así que, mi gente, esta es mi creación. Estas son mis pisañitas. Esto cambiará la forma de cocinar el plátano. Una nueva categoría. Espero que la disfruten y puedan hacer sus creaciones. Porque están... Sin palabras. Bueno, espero que hayan disfrutado de este Sunday Cooking y de la nueva creación conocida como Pisañitas. Una marca registrada, un producto registrado por este servidor. Espero que lo disfruten. La pisañita estoy seguro que le va a dar la vuelta al mundo. La van a conocer muchas personas y estoy loco por comenzar a ver las creaciones que se pueden hacer. Así que, disfruten de este canal. Suscríbase para que no se pierda esta y otras recetas más. Esto es Sunday Cooking. Recuerden que cualquier día de la semana es un domingo familiar. Con las recetas de Sunday Cooking y Jorge Blanco. Disfruten de las pisañitas y disfruten de nuestros videos.